Otra vez, y regresamos. Güey, esa es la última semana y es la más importante porque es el Super Bowl. Oye. Y se enfrentan, dime, dime. No, no, dale, dale. ¿Ibas a chingar, puto? No, pues ya no hay con qué chingarte, güey. Ya no hay, güey. Es lo que te iba a decir, güey. La verdad, yo no he visto el hype de este Super Bowl, así chingón. O sea, güey, la mayoría, por lo menos en México, a nadie nos interesa el pinche Super Bowl, más que hacer el plan para el pretexto de vernos, chupar la peda, unas hamburguesas. Claro, espera. Pero ni tanto queda porque el lunes se trabaja, güey. Bueno, tú que eres patrón, no creo, chivato. No, sí. El Rodo y yo sí tenemos que ir a... ¿O tú tampoco, Rodo? No, yo sí. Yo voy a ver. No, sí, tienes razón. Yo estaba viendo exactamente eso que dice Rodo. Eh... Platicaba el güey, uno de los reporteros de ESPN, está estando allá en Los Ángeles, que no se sentía el Super Bowl. Y estamos hablando de hace como dos días, creo, fue el reportaje. Dice, no se siente todavía el Super Bowl. Y es eso, güey. Los dos equipos que llegan, aunque los Rams y San Tradición y verdad, pues también tienen una tradición muy perdedora, cabrón. Que apenas le tengan al equipo, que apenas le metieron lana, porque le metieron lana los... Creo que los dueños son los mismos que el Arsenal de Inglaterra, creo, no estoy muy seguro. Entonces le metieron lana y este... Ejemplos claros, Tampa Bay, ejemplo claro, los Patriots, que les meten lana. Y, pues, van este... Van levantando a billetazos. Es lo que platicaban también, de que los Bengals son un equipo más como de... Agarraron chavos de... Que están... De rondas, de draft, que son jóvenes, y están en el Super Bowl contra la cartera que desembolsaron los Rams. Perdón. Entonces, son dos equipos perdedores. O sea, no, digo, son ganadores porque están en el Super Bowl, pero con muchísimos años de... 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 Temporadas perdedoras. Con un récord negativo. Venga, Vengaliz llega... Viene de dos temporadas con récord perdedor. Hace dos años fue el peor equipo de la NFL. Y mira. Pero, ahí se ve lo chingón que es lo de las elecciones colegiales y la importancia que tienen los morros, cabrón. De... De los valores, los nuevos valores. Este Joe Burrows es de ahí, ¿no? Por eso lo eligieron, supongo. Él, Jamar Chase. Tuvieron... No sé si fue primera o segunda selección. ¿No? No sé. Sí, no. Ahí sí, no. Ahorita lo checo. Pero sí es exactamente de draft, de Jamar Chase, el pateador, que también es así como conocidón porque el güey patentó su apodo, Mac, Mac. Ay, ahorita le... Bueno, la cosa es que tiene a patentar el apodo. Ese güey también viene de college. Y sin embargo, bueno, también podemos hablar, Rodo Chivato, de que también han hecho bien las cosas los Rams, obviamente a billetazos, pero el cambio que tuvieron de tener a Jared Goff, un coreback tan malo, y traer a Matthew Stafford, que no es un top. Es el que se parecía a Ryan Gosling, ¿no? Ese cabrón, exactamente. Entonces, también estuvo bien. Bueno, Stafford era malísimo en Detroit, güey. Stafford era malísimo. Es que Stafford no es top. O sea, Stafford es un coreback promedio que te puede dar un Super Bowl, ¿no? Como Nick Falls hace poco con los Águilas de Filadelfia. Sin embargo, pues también es por toda la línea ofensiva, por la defensiva, todo lo que le pusieron, no lo tenían los Leones de Detroit. Pero regresando al tema, güey, no hay mucho, ¿cómo dices? Hype. ¿Por qué? Es porque son equipos que nadie les va, güey. En México, aquí en México le vamos a los Niners, le vamos a los Vaqueros, le vamos a Pittsburgh, a, bueno, a Inglaterra últimamente. Incluye tu pinche equipo. Dije los Niners, fue el primero. Ah. Dije, le vamos a los Niners. Ven a recalcarlo. Y le vamos a, ya le van a Tampa, a Seattle, ya ves que la legión del Boom hizo que varios le fueran a Seattle. Pero es raro. Ahora que le van a Seattle. Así que ya no hacen nada. Exacto. No, y luego se habla de que Russell Wilson ya se va, entonces, ¿quién le va? No, exacto, a los Pats, ¿quién les va? Entonces, pero es eso. O sea, el siguiente año vamos a escuchar, no sé si los Bengals, son campeones del Super Bowl. Vamos a escuchar gente que le va a los Bengals. Si va a ser así, ¿creen? Joe Borrón no tiene, no tiene la, la, la estrella que tiene, por ejemplo, un Patrick Mahomes, ¿no? Mucha gente ya le empieza a ir a Kansas, de repente, ¿no? Sí, sí, claro, Kansas City, sí, ya, un chingo, pero no, no ha faltado ahí los comentarios que he visto en el Face, en las redes sociales, que, oh, qué guapo está el Ball, es que no sé qué, y miren, no sé qué, puta madre, y es súper chido, y es bien cool, y, ¿quién decía de ustedes en programas pasados que todos los corebacks tienen que estar guapos? ¿Te veo? Yo, yo decía, porque era, porque era de, porque, o sea, ah, pues preguntó Reni, ayúdame para, a ver qué equipo le voy, ¿no? Así es cierto, qué guapo. Normalmente le vas al equipo que tenga el coreback guapo, güey. El guapo, pero pues todos están guapos, amigos. La mayoría son guapos, sí, casi todos son guapos. ¿Quién razón? Yo sé que puse, a ver, le dije. Este Mahomes es guapo, güey, o sea, es moreno y todo, pero tiene ojos como, a verde, no sé. Unos a bellana, impresionantes. no mames. Mahomes es guapo, sí. Garópolos ni se diga, que a lo mejor Garópolos termina en, en Tampa. Qué horrible. Ah, cabrón, qué horrible. Sí, Brady, pues era guapo, cabrón, era un modelo, güey, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, bueno, más allá de, 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 son guapos. Estamos hablando, Qué chingas. Más allá, ya, volvemos a divagar. Más allá de, de quién este, de qué equipo son, porque si es el más guapo de la NFL, no, ¿quién es el más nalgón? Guapo nalgón. Guapo nalgón, no, este, quién es, o sea, digo, yo sé quién es favorito, ¿no? Pero para ustedes, ¿quién es? Hay, hay un amplio favorito o va a estar reñido, ¿cómo ven el partido? Ahorita que tú, chivato, sabes ya, porque ha seguido los partidos por nosotros, ¿cómo lo ven? O sea, necesito su opinión, necesito saber. Yo siento que, bueno, es que también, o sea, los he visto, los he escuchado a ustedes, güey, y yo siento que quien la lleva de gana, quien es favorito, no sé si sean los Rams. Es favorito, claro. Es que tú quieres saber las opiniones para ver por quién apostar, güey. Yo, 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 vengalos, ya saben. Y también, Rodri, yo busco los Rams, para irme a la segura ahí. Vengalos. Ah, ya habíamos apostado, ¿verdad? Ya, güey, ya. Sabes si ahora sí hay pago, porque, ya, checo mi banca y nada, Nada más gano el Super Bowl y ya hacemos la cuenta de cuánto. ¿Arre? Pero bueno, según aquí un estudio, obviamente yo también había dicho, ¿no? vengalos, ¿no? Ya había dicho vengalos. Porque está chingón el coreback y vienen motivados y vienen desde abajo. Está guapo. Y está guapón. Y está bien guapo. Está joven, está guapo, es el futuro. Es el futuro. No, hay un estudio aquí de ESPN que encontré, mira, fíjate, aquí vienen, según los expertos, y el ESPN Football, ah, bueno, varios, dice. El index, el Power Index, el likes de Rams, va favorito a los Rams por 66.3%. No lo entendí, no sé qué significa, pero, o sea, el porcentaje sobre 100 es que 67% es Rams, ¿no? Es Rams va a ser favorito. Contra 33 por, ajá. No es mucho. Sí, así manejan el Power Index, ajá. Ah, y acá es 56%, algunos expertos. Los expertos. Todos dicen que Rams es favorito. Rams. Rams es favorito, sí. Pero los expertos, hay un señor ahí, igual de ESPN, que habla que él no se le haría nada, estaba raro, que hubiera una paliza en el Super Bowl, que los Rams apalearan a Silo, lo comentó, y es verdad, o sea, los Bengals no tienen la defensiva, que a lo mejor se ocuparía para, para ganar Super Bowls, por ejemplo, que es la que gana los partidos grandes, pero su ofensiva está muy cabrona, entonces yo la verdad, sí dudo que sea paliza, ruego que no sea paliza, que esté reñido, que esté bueno, o en su defecto, que los Rams vayan apaleando, y de repente, madres, en el tercer cuarto, como pasó contra Kansas, regrese Bengals, ¿no, Rodo? Como te terminé diciendo, güey, ya está de regreso en el partido, los Bengalis, güey. Sí, ojalá, es la única forma de que le pongamos atención, güey, que esté bueno el partido y cerrado. Pero, sí puede ser un mal partido, o sea, sí, varios hablan que sí puede ser un muy mal partido. Si no, vamos a estar ahí, ya chupando la carinta asada, con los campos, y el pinche tele ahí prendido a lo pendiente. ¿Dónde lo vamos a ver? Y esperando el, el medio tiempo, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Quién va a poner? ¿Quién va a poner el nuevo? ¿Dónde lo va a poner el nuevo? Ah, ya todos tienen el nuevo depa. ¿Qué va a poner el nuevo? Dan y Soria, ahí está, ya puso. A ver, muchachos. ¿Puso que él en su casa? En su casa, no. No le caemos. Bueno, pues, hay que ver, ¿no? Por lo mismo que, por lo mismo que puede ser un mal partido, se habla demasiado, demasiado del, del medio tiempo que, que va a haber entre, que va a estar Eminem, ya habíamos platicado, ¿no? Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Bleach. Entonces, sí se espera que sea, a lo mejor, uno de los mejores medios tiempos de la historia. ¿Será? Fast. Es que, en Estados Unidos, sí, güey, pero aquí, para ustedes, que les gusta más el hip hop y el rap. Bueno, Tadeo. Pero sí también hay mucha banda de eso, ¿eh? Pero, güey, yo he escuchado Snoop Dogg, pero ya más viejito, ¿no? Me da huevas. ¿Ni con banda MS? No sé, yo sé que ese güey es una leyenda y todo, pero no me gusta, no me entra. ¿Quién te hubiera gustado, Rodo, para este? ¿Y Eminem? Perdón, ¿Y Eminem? Tampoco, güey, no, 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 no sé, nunca me ha gustado. ¿Quién? Ajá. ¿Quién tú dirías ahorita así de un Super Bowl? Es que es difícil, igual no hay mucho, no hay mucho que escoger, cabrón, ¿no? Pues entonces, güey. Puta, internacional, a lo mejor, Dua Lipa con Elton John, ahorita que tienen su canción, ahí que pega, está pegando bien, cabrón. Dua Lipa. Y Elton John cantando sus éxitos y con Dua Lipa y no sé, güey, algo así, güey, no es moderno y actual. Pero él, el, pues fíjate que se espera, se espera mucho porque el de Weekend fue la temporada, la temporada, temporada pasada, El año pasado, sí. Ajá, entonces yo creo que también por eso se espera mucho porque sí fue malísimo, es uno de los peores Super Bowls, digo, medios tiempos de Super Bowl tan en la historia. Es la de hueva, ¿no? Uno bueno reciente, el de Shakira con J-Lo, hasta la fecha lo seguimos viendo, ¿no? Sí, pegó. Hasta la fecha lo ves ahí, ah, mira, estuvo bien. Pero fue porque salió Bad Bunny, güey. No, Te salió Bad Bunny y J Balvin ahí abajo, ahí.